PITU Bueno, voy a hablar con Paula, Pitu en realidad, ¿no? Pitu mejor, profesora de Zumba. Así es, ¿cómo está? Bueno, la historia es muy fuerte. ¿A vos te diagnosticaron cáncer? Me diagnosticaron cáncer con 23 años, el 18 de octubre del 2009. Y te dijeron que te ibas a morir en seis meses, digamos. No, ahí no fue cuando me iba a morir. Me hicieron los estudios y me dijeron que tenía un cáncer terminal, que estaba ramificado en la vejiga, en el intestino y en el útero. Y bueno, me llevaron a Buenos Aires y allá me dijeron, cuando me dan el alta, el 15 de enero del 2010, ahí me dicen que disfrute y que tenía seis meses de vida. ¿Cómo pará? ¿Cómo te lo dijeron? Pero pará, ¿cuáles fueron las palabras? Ahora disfrutá que tenés seis meses de vida. ¿Cómo te pueden decir eso? Disfrutá que tenés seis meses de vida. ¿Y vos qué hiciste? Disfruté, disfruté, bailé, reí, estuve con mis hijas, soy mamá de dos nenas, estuve con amigos, con familia, todo el apoyo de las familias, así que disfruté. Pero pará, ¿qué pasó con tu cabeza cuando te dijeron que te quedaban seis meses de vida, digamos? ¿Qué hiciste? Disfrutar, no pude llorar, no pude nada, yo fue pensar en mis hijas, pensar en lo que yo quería y bueno, y disfrutar esos seis meses, yo no sabía que iba a pasar después los seis meses. Y cuando cumplí siete meses de vida, dije, ¿y por qué no ocho? Y así, hoy, hace seis años que estoy con vida. ¿Y qué pasó que ahora ya no estás enferma? Ah, no sé, milagro quizás, no sé, yo tengo mucha fe. ¿Pero hiciste tratamiento, hiciste un tratamiento? Sí, hice quimioterapia, braquiterapia y radio. ¿Se ocuparon de ti, digamos? Sí, en Buenos Aires, acá no. Acá, ajá, en Buenos Aires. ¿Y zafaste el cáncer, digamos? Sí, fue un control de una vez al mes, irme a Buenos Aires, todo un año. Bueno, y allá me dicen que me consigan los doctores acá para llevar un control. Entonces, cada seis meses empezaron a hacer los estudios. Sí, sí. Y en una de las veces que me mandaron a hacer tomografía, salió que no se visualizaba el tumor. Y bueno, y así hasta hoy que no, desapareció, se encapsuló, no sé, no está. O sea que los seis meses de vida se transformaron hasta ahora, van... Seis años de vida, sí. Seis años de vida. ¿Alguna vez te quebraste, te rendiste, dijiste, bueno, la verdad, decime. No. ¿Nunca te rendiste? No, me puedo rendir. Porque yo considero que mi familia sufrió mucho cuando me veía mal a mí. Y mis hijas también. ¿Tu familia quién es? Mi mamá, mi papá, mi hermana, que son los más cercanos. ¿Y tus hijas? Y mis hijas que se quedaron sin mamá durante esos tres meses, cuatro, porque estuvo un mes acá internada. ¿Eran chiquitas? ¿Qué edad tenían? Tres y cinco años tenían. Y bueno, y es remarla, es salir adelante. Tener que tener la mente positiva y mucha fe. Acá no hay religión, no hay nada acá, es fe. Hay un solo Dios para todo y ganas de vivir, te tienen que sobrar las ganas de vivir. Se puede, se le puede ganar la batalla al cáncer. Yo te escucho y te escucho con mucha admiración. Es fácil decirlo, no debe ser tan fácil sentirlo, ¿no? Que te digan esto, disfruta, tenés seis meses de vida y de pronto, bueno, nada. Yo creo que la que más sintió, eso fue mi mamá. Porque no solamente sufre el paciente, sufre el acompañante. Y yo creo que el acompañante sufre mucho más. Ella se escondía. ¿Cómo se escondía? Sí, se escondía para llorar. Yo no lloraba. Yo le decía a mi mamá, ay, mami, ya, vamos, está bien, ya vamos a ir a Buenos Aires, a Posada, ya vamos a... Yo quería comprar regalos para Papá Noel porque pasé Navidad y Año Nuevo en Buenos Aires. Y quería comprarle cosas a mis hijas que estaban acá en Posada y quería verlas nomás. Yo quería verlas. ¿Sos una persona especialmente religiosa, digo, o no? Sí, soy católica. Pero digo, ¿sos muy religiosa? Hasta el año pasado fui catequista en la capilla de San Pantaleón de Villa Cabello. Y siempre me aferro a Dios, a la Virgen. ¿Y a la vida? A la vida al 100%. ¿A la vida? Acá no hay y yo no puedo. Acá yo quiero vivir y quiero vivir así. Y lo vivo bailando, lo vivo bailando porque cuando la doctora, mi doctora, la doctora Maccheroni, oncóloga, cuando ella me voy con el planteo de hacer zumba, como alumna, ella me dijo, bueno, sí, ya vos venís acá y yo me asombro cada que te veo. Y bueno, hice zumba con hoy mi colega, Cintia Leíza Amón. Y bueno, después de tres meses de clase me capacité, también con autorización de mi doctora. ¿Y seguís con los controles cada tanto? Sigo con los controles cada seis meses, cada siete, porque soy media vaga, pero voy a los controles. Pero hasta ahora todo bien. Todo bien, todo bien. El último estudio no se ve nada, o sea, está todo muy bien, más que bien, mis análisis de sangre, porque tengo un grupo de doctores. Y la infectóloga que más me trata y que está 100% conmigo es la doctora Lila Rovira, que está todo el tiempo. Los últimos 30 segundos te pido decirle algo, ¿esa cámara puede ser ahí? ¿Sí? Decirle algo, ahí, ahí. Decirle algo a alguien que esté muy enfermo en este momento, que le esté mirando. Alguien. Y bueno, poder se puede, la vida es bella y hay que vivirla y si no pones de voz, nadie puede hacer nada. Puedes tener familia, puedes ver chicos correr y gente mal, pero ¿para qué? O sea, ponete las pilas, vamos para adelante, hay que bailar, hay que hacer zumba. Hay que hacer zumba. Gracias, gracias, de verdad. Listo, gracias a usted. Gracias, déjame el aplauso, gracias. Vamos a un cortecito y enseguida regresamos. ¡Bien! 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 CC por Antarctica Films Argentina